¿Qué es la economía doméstica? En las últimas semanas hemos visto ciertas tomas de beneficios en mercados o en segmentos de mercado muy concretos y hemos visto rotación hacia otros sectores o valores que se habían quedado muy rezagados. En este sentido destacan las caídas desde máximos del año en China por la debilidad de la economía doméstica y por tensiones con los socios internacionales. Destacan también los retrocesos en Francia a raíz de la situación política después de las elecciones anticipadas en el país que han dejado una Francia por el momento sin gobierno. Y también y sobre todo hemos visto tomas de beneficios en las tecnológicas, en el Nasdaq a raíz de unos inversores cada vez más exigentes con la monetización de las fuertes inversiones que se han realizado en inteligencia artificial y por el contrario lo que hemos visto también es rotación, como decíamos, hacia otros sectores o valores que se habían quedado muy rezagados. Este es el caso concreto de las small caps, se puede ver muy bien en el Russell 2000 el índice de small caps americanas como desde que se publicó el buen dato de inflación americana han tenido un comportamiento mucho mejor en términos relativos al S&P 500 y sobre todo al tecnológico Nasdaq. Esto se produce, como decimos, en un contexto de moderación de la inflación que permite anticipar primeros recortes de tipos en Estados Unidos en septiembre y también un aterrizaje suave de la economía americana. Porque ese es el contexto, ese es el escenario que barajamos, un aterrizaje suave de las economías y un inicio de bajadas en Estados Unidos de tipos y continuación en la eurozona. En concreto, en Estados Unidos, ¿qué tenemos? Tenemos una inflación que continúa moderándose, incluso en aquellos segmentos que se habían mantenido tan más tensionados como es el caso de la vivienda y vemos también una normalización progresiva en el mercado laboral. Estos dos factores justifican, como ya nos lo ha ido adelantando Powell y como probablemente nos lo digan de forma explícita en la reunión de banqueros centrales a finales de agosto en Jackson Hole, que la primera bajada de tipos de la FED será en septiembre a la que probablemente seguirá otra una segunda en diciembre, aunque todo esto será lógicamente data dependiente. Por lo que toca a la eurozona, ¿qué tenemos? Tenemos una inflación que es verdad que en los últimos datos se ha estancado en cierta medida, pero también tenemos un deterioro de los indicadores más adelantados de ciclo que justifican el hecho de esperar que ese proceso desinflacionista continúe en los próximos meses y por tanto avalan nuestras expectativas de que el Banco Central Europeo siga bajando tipos con una segunda bajada en septiembre, ya realizado una en junio, y una tercera probablemente en diciembre, aunque también será muy dependiente de los datos y vigilaremos sobre todo aquellos focos de mayor tensión inflacionista, pues como pueden ser los servicios o los salarios. Más allá de la macro, la atención de los inversores va a seguir muy de cerca lo que ocurre en el plano político, aparte de lo que ocurra en Francia, donde se tendrá que decidir un gobierno, el actual es de transición, y se necesita un gobierno fuerte que pueda hacer frente a los importantes retos fiscales que tiene el país, sí que hay que decir que el grueso de la atención en el plano político se va a centrar en las elecciones americanas del 5 de noviembre. Aquí lo más significativo es que Trump sea reforzado después de ese primer debate contra Biden, después del atentado contra su vida, y hemos visto cómo Biden se ha retirado de la carrera presidencial, y la más probable, previsible, candidata demócrata será Kamala Harris, cuenta con el apoyo de importantes demócratas, cuenta con el apoyo de grupos de poder muy relevantes en el Congreso, y además con todas las donaciones que ya se habían realizado a Biden. Seguiremos muy de cerca las encuestas, por el momento Trump sigue favorito, y en este sentido hemos aprovechado nuestra visión de mercado que presentamos hoy para hacer una primera aproximación de cuáles podrían ser los activos, temáticas, sectores, que podrían verse beneficiados o perjudicados de una victoria de Trump. En el plano empresarial hemos visto cómo los resultados del segundo trimestre han tenido un tono en general positivo en Estados Unidos, más del 80% de las compañías que han publicado han batido previsiones en BPA, en beneficio por acción. El tono ha sido un poco más tímido en Europa, solo un 52% han batido estimaciones, ahí está pesando cierta desaceleración en los últimos indicadores más adelantados de ciclo y la exposición a China, pero esperamos recuperación en la segunda parte del año que permita esas previsiones de crecimiento de BPA del consenso, que para Europa están en el más 3% para el conjunto del año, se cumplan y creemos que no debería haber problemas en que también se cumplan las americanas más 11%. En todo este contexto las valoraciones bursátiles están en niveles atractivos, en Europa en general, en España en particular, y en el caso concreto de Estados Unidos sí que es cierto que están algo más tensionadas, pero sobre todo por la tecnología y especialmente por los siete magníficos. Si excluyésemos este impacto estarían más o menos con su media histórica, que creemos que son razonables teniendo en cuenta que nuestra idea es aterrizaje sobre la economía y continuación en las bajadas de tipos de interés. En este escenario nuestro asset allocation no varía significativamente respecto a nuestra estrategia anterior. En deuda pública seguimos en los plazos cortos, no tenemos prisa para alargar duraciones. En crédito seguimos también en grado de inversión, aún siendo conscientes de que los niveles de diferenciales de crédito siguen en niveles muy ajustados. Y en el caso concreto de las bolsas creemos que existen determinados riesgos que podrían llevarnos a mejores puntos de entrada. ¿Cuáles serían estos riesgos? Fundamentalmente político, las elecciones pueden incrementar la volatilidad de los mercados. Estos riesgos geopolíticos, con riesgo de extensión del conflicto a Oriente Medio, así como de ciclo, que haya una desaceleración excesiva del mismo, o de inflación, que no se da tanto como se esperaba. Aún con todo, consideramos que hay razones para pensar que esas tomas de beneficios deberían ser limitadas en tanto en cuanto se cumpla nuestro escenario central, que recordamos una vez más es de aterrizaje suave de la economía global, continuación de las bajadas de tipos de interés y rotación hacia otros sectores más rezagados que permitan dar sostenibilidad a las subidas. Para más detalles se puede consultar nuestro documento completo en la web. Muchas gracias. 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 Gracias.